Y quiero comenzar un proyecto hermoso, un proyecto muy hermoso, porque aquí en la ciudad empezó todo, aquí nací, aquí he vivido a lo largo de toda mi vida, aquí me he desarrollado como persona, aquí en mi ciudad formé mi familia, aquí en mi ciudad estudié y como decía Augusto que me conoce muy bien, hay amigos, labré mi futuro como empleada pública, que es lo que soy y lo que yo reivindico, el valor de lo público y a los empleados y empleadas públicas. Y aquí en nuestra ciudad, aquí en nuestra ciudad me inicié en la política, si algo soy, si algo soy, se lo debo a esta ciudad y a su gente. Aquí empezó todo, aquí vuelve todo. Por eso, hoy compañeras y compañeras, con toda la responsabilidad, anuncio mi candidatura a las primarias, a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.